¡Suscríbete al canal! ¡Venga, para allá! ¡Están en la librería! ¡Vayan corriendo por el programa! ¡Venga! ¡Todo el mundo saque su programa! ¡El que no lo tenga, por él! ¡Todo el mundo, el programa! ¡Su programa! ¡No importa! ¡Saque el programa! ¡Todo el mundo, programa! ¡Todo el mundo, programa, por favor! ¿Tiene el programa? Pues corriendo físicamente ¡No puedo perder tiempo! ¡Vayan corriendo! ¡Programa, por favor! ¡Saque el programa! ¡Programa! ¡Quiero energía! ¡Vamos a ver, señores! ¡Su programa! ¡Su programa! ¡Programa! ¡Comprarlo! ¡Programas! ¡Eh! ¡Shh! ¡Bien! Saben que hay que hacer para cada día lo que dice el programa Lo que pasa es que no coinciden las fechas Por favor, su libro de dinero Cálculo económico y función empresarial Y por favor, ábranlo por la página ¡Bien! 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 A subrayar, caballero. Hoy les perdono, pero el próximo día no. Señoritas, bien, bien. Rápido, los dos colores, que si no lo veo. ¿Dónde están sus colores? ¿Vas alto o qué? No me importa. Los libros hay que machacarlos. ¿Está claro? ¿Usted? Los colores, a subrayar. No, no, mire. Hay que leer. Y la prueba de leer es, para mí, que voy con muy poco tiempo y a distancia, lo quiero ver en colores. ¿De acuerdo? Usted también. ¿Usted dónde están sus colores? El próximo día, el próximo día a subrayar. Nada, nada. A subrayar como Dios manda. Bien, 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 bien. Bien, ¿dónde está? A abrir. Un suspenso, suspenso, suspenso. Silencio. A ver, abran, rápido. Bien, usted más o menos bien. Un suspenso. A ver, suspenso, un suspenso, una porquería. El próximo día las quiero subrayar, señorita, usted que está en primera fila. Dos colores. Fatal. Usted sí, usted sí. Dos suspensos. Usted flojucho, flojucho. Más fuerza, hombre, en el color. Si no, no lo veo. Nada, muy mal. Bien, bien. Suspenso. Está claro. El lunes, el martes subrayado, ¿eh? Bien, y usted también a subrayar. Estos tres bien. Relativamente bien. Perfecto. Mal. Más subrayado. Muy bien, muy bien. Marius, muy bien. No es a lápiz. Es en color. ¿De acuerdo? Vale. Fatal. Muy bien, señorita. Usted es muy mal. Sus libros, ¿dónde están? Váyanse por ellos a la librería. Venga. Corriendo. Que no tiene dinero. Que lo apunten en mi cuenta. Venga, vaya corriendo. Con energía. Venga, corran. Venga, rápido. Corran. Venga, venga. No tengo dinero. Venga, no tengo dinero. Qué pretexto. No tengo dinero. Oiga, ¿son ustedes alumnos míos? Levántese. Venga, levántese. Los dos. No puedo perder tiempo. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Es minusválido. Que se levante. Usted también. Venga, corriendo para allá. Corriendo. Pero, venga, a la librería. Dos libros de dinero, crédito bacánico y conseconómicos. ¿Pueden correr? Que voy a empezar la clase. Que falta de energía. Parece mentira. No han madurado. Estos chicos no han madurado. Mucho pendiente, mucha tontería, pero no maduran. Bueno, muy bien, señores. Sabemos lo que vamos a hacer. Sabemos dónde estamos. Tenemos el programa. Y estamos despegando. Saben, además, que durante los primeros días, en paralelo, tienen que ir haciendo lecturas que corresponden a lo que se vio el trimestre pasado. ¿Eh? Para hoy es el tema 2. La lectura es del tema 2 del programa. Y para el próximo día, las lecturas del tema 3. Corresponden al capítulo 2 de socialismo, cálculo económico y función empresarial. Yo iré haciendo algunas observaciones puntuales. ¿De acuerdo? Y otra observación. Los jueves vamos a terminar un poquito antes. Porque tenemos una clase de seminario, de máster, y terminaremos hacia las 8. Con lo cual, ustedes se podrán ir, coger, terminar antes. Pero bueno, shhh. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Es el momento de hacerla. Sí. Rápido. ¿En el contrato de depósito, la propiedad se trata nada? ¿O por solo la propiedad? Lo voy a explicar ahora mismo. Siguiente. ¿Cómo va a trabajar la lengua y que es el gratuito? ¿Esto tiene que ser así o...? No necesariamente es como se presupone ese pacto en contrario en el derecho español. Oye, papá, ¿me prestas el Mercedes para ir con una niña este fin de semana? Se supone que te lo presto sin cobrarte. ¿El alquiler de un coche es un comodato con precio? El alquiler, si vas a una casa profesional, etc., tiene precio y afirmas tú un contrato y lo haces precisamente. Pero sí. ¿Pide usted prestado una cosa específica? A un amigo. Y, oye, ¿me prestas el chaqué para ir a una fiesta o una boda de testigo? Se supone, salvo que se diga, en Pacto Expreso, que es gratuito. Venga, ¿más preguntas? Bien, pues si no más preguntas, continuamos. Estamos, precisamente, explicando la naturaleza jurídica del contrato de depósito irregular de dinero, tema 26. Y vamos a ver si lo terminamos hoy. Nos quedamos en la página 17. Y, recapitulando, el otro día explicamos qué diferencias hay entre dos contratos radicalmente distintos. El contrato de préstamo, por un lado, y el contrato de depósito, por otro. Distinguimos, además, que tanto en uno como en otro podían ser de cosa específica o bien de bien fungible. El préstamo de cosa específica se llamaba comodato. El préstamo de bien fungible se llamaba mutuo. E, igualmente, el depósito, que, a pesar de las apariencias, es un contrato radicalmente distinto, podía ser de cosa específica o de un bien fungible. Y al depósito de bien fungible se le denominaba depósito irregular. Muy bien, veo que están todos muy despiertos esta tarde. Vale, pues vamos a la página 17 del libro. Todo el mundo a la página 17. Vamos ahora a recapitular las diferencias que existen entre ambos tipos de contratos. Venga, siéntense rápido. Aquí viene Maite con cara de triste porque ha caído el 10% el Banco de Santander hoy. ¡Ay, qué mala suerte! ¡Qué triste estarán los tenedores de acciones del Banco de Santander! Y el 6% de la bolsa española. Bueno, entenderemos por qué pasan estas cosas. Por eso, a eso estamos dedicados en este curso. Muy bien, señores. Y nadie hable, todo el mundo mirándome a mí. Todo el mundo concentrado, salvo que mire a la cámara y sonríe. Pues son ustedes... Por cierto, es un crack el curso. Si quiere meterse en YouTube, están todas las clases, incluyendo las que han faltado a ustedes y ahora se están poniendo al día leyendo en paralelo y además editadas. Es decir, con sus gráficos, citas, etc. Y la ven miles de personas. Verán que hay una que la han visto 19.270 personas. Se meten en YouTube, donde están 1055 vídeos. 30 de las 30 clases de hora y media. 20. 20 clases de hora y media de antes de Navidades. A las que vamos a añadir las 20 y tantas nuestras. Y otros vídeos que hay por fuera. Bien, ¿qué diferencias hay? Vamos a recapitular entre el préstamo y el depósito. Entonces, en la página 18, lo primero que se aclara y se repite es el diferente sentido en el que se traslada la propiedad. O si quieren ustedes, el diferente contenido del derecho de propiedad que se traslada en ambos contratos. En el préstamo se traslada la disponibilidad de la cosa, que se pierde durante el periodo de tiempo durante el cual dura el préstamo. Por tanto, si yo presto un coche, pierdo la disponibilidad del coche. Si presto un bien fungible, pierdo la disponibilidad del bien fungible y pierdo la propiedad del bien fungible. ¿Me puedes prestar un litro de aceite que me he quedado sin él? Pues yo, el que recibo como el préstamo, el prestatario, asumo la plena propiedad del litro de aceite que me prestan. La prueba es que lo consumo, lo gasto friendo las patatas o haciendo la tortilla de patata. Y luego, solo tengo la obligación, cuando termina el plazo, de comprar el equivalente en cantidad o calidad y devolverlo. Luego se traslada íntegramente la disponibilidad y la propiedad en el préstamo. Mientras que en el depósito, ojo, es importante, caben dos teorías. Una, que como son indistinguibles las moléculas o partes específicas del bien fungible, cuando se produce el depósito, se pierde la propiedad y se traslada al depositario, pero aunque esto sea así, en forma alguna se pierde la disponibilidad y se traslada a la disponibilidad, porque el depositante mantiene siempre la disponibilidad a su favor en cualquier momento. Es lo que decíamos que era disponible a la venta. Lo único que pasa es que el depositario cumplirá manteniendo el equivalente en cantidad o calidad o tanto un den siempre a disposición del depositante. No tendrá obligación de devolverle exactamente las mismas moléculas de aceite o las mismas partículas de aceite o granos de trigo o euros concretos en billetes específicos, pero sí el equivalente en cantidad o calidad. Y la segunda teoría, con esto respondo a usted, es que ni siquiera se transmite la propiedad, porque en el caso de los bienes fungibles, del depósito de bienes fungibles, lo que se considera es la propiedad en abstracto, sobre el equivalente en cantidad o calidad. No que yo le entrego a usted unas partículas concretas de aceite, unos granos específicos de trigo o unos billetes concretos numerados de dinero, sino que le entrego en depósito y mantengo la disponibilidad y también la propiedad del abstracto. No, representado por 10 euros, con independencia de su materialización concreta, o un litro de aceite virgen de oliva carbonell, perfectamente identificable, o un quintal de trigo de tales características. No me importa cuál sea la teoría que ustedes suscriban, el caso es que entiendan bien, que en el depósito no se traslada jamás la disponibilidad de la cosa al depositario que la recibe, sino que el depositario la recibe con la instrucción de guarda o custodia, para mantenerla siempre continuamente a disposición del depositante. De manera que en cualquier momento que éste se lo solicite, lo tiene que devolver al depositante. Es el equivalente en cantidad o calidad de lo depositado. Lo que llamábamos en latín, a ver la palabrota esa, el tan, tan tundem. Muy bien. Vamos ahora a dar un pasito más, y vayan a la parte final de la página 18, vamos a ver las diferencias esenciales desde el punto de vista económico. Vamos a ver, a recapitular, las diferencias económicas, y luego las diferencias esenciales desde el punto de vista jurídico. Recuerden, en el caso del préstamo hay un cambio de bienes presentes, un intercambio de bienes presentes por bienes futuros. Renuncio a la propiedad de bienes presentes a cambio de que me los devuelvan dentro de un año, y además con un añadido en función de la categoría de la preferencia temporal que daba lugar al interés. Muy bien. En cambio, en el depósito no hay cambio de bienes presentes por bienes futuros, no hay una transacción crediticia. De hecho, el depositante mantiene la disponibilidad íntegra de su dinero, incluso igual o mejor que si lo tuviera en su propio bolsillo. A efectos prácticos dice, ¿qué saldos de tesorería tengo? Pues en mi cartera tantos euros, en mi casa en el calcetín y en la caja fuerte tantos, y en el depósito a la vista del banco tantos. Lo tengo, forman parte de mi saldo de tesorería. No quiero prestarlo a nadie, no hay ninguna transacción crediticia. No se renuncia a ninguna disponibilidad en el depósito, mientras que en el préstamo sí. Váyanse en esta página 19, en la nota a pie de página, hay una cita de Mises. Mises es el gran economista austriaco, autor del libro La acción humana, tratado de economía, que es un libro que utilizaremos después de Semana Santa. Ha sido el libro de texto fundamental del curso anterior y también lo vamos a utilizar en este. Pero por ahora no hace falta comprárselo. Ya les diré cómo, cuándo y dónde. Fíjense, Mises, lo que clarísimamente escribe en otra de sus obras, que es la teoría del dinero y el crédito. Es la cita que está justo al final, en la página 19, lo pueden subrayar. El depósito, por tanto, subrayen, no es una transacción crediticia, pues le falta el elemento esencial, el intercambio de bienes presentes por bienes futuros. Como consecuencia de esto, en el préstamo hay interés, lo acabamos de ver, mientras que en el depósito no hay interés, no hay pacto de intereses. En el depósito se supone lo mismo que acabamos de comentar en el comodato, que es gratuito, salvo que expresamente se pacte otra cosa. Y si se pacta un pago en el depósito, es el depositante el que tiene que pagar al depositario, precisamente para hacer frente a los gastos de guarda o custodia, y no al revés. Luego, si el banquero, yo le entrego el depósito a la vista dinero, yo le tengo que pagar al banquero una cantidad, un tanto por mil, etc., por los servicios de guarda o custodia, por tener la disponibilidad del dinero en todo momento a mi favor, por pagar a terceros con cargo a cheques, cuando tire la libreta y hacerme los servicios de caja. Son los clientes que depositan los que tienen que pagar al banquero depositario y no al revés. Si ustedes ven que sucede lo contrario, entonces ya eso les tiene que oler a chamusquina, como luego iremos desgranando y comentando con más detalle. Bueno, pues esas son las diferencias esenciales del punto de vista económico. Vamos ahora a la página 21, todo el mundo, vamos a ver ahora las diferencias esenciales del punto de vista jurídico. Y la primera, la relativa a lo que los juristas llaman la causa, o si quieren ustedes, la contrapartida, o de manera más burda, la motivación del contrato. Es radicalmente distinta en el préstamo y radicalmente de la causa o motivación del depósito. En el préstamo, el préstamo se entrega con la finalidad de trasladar la disponibilidad a favor del prestatario, del que recibe, del que pide el préstamo. Yo pido un préstamo para comprarme una casa, comprar un coche, etcétera, y necesito que me den el dinero para yo utilizar y gastar ese dinero en la compra del bien en cuestión. Y esa es la causa esencial del contrato. No me valdría el préstamo si me dicen, sí, te lo presto, pero no puedes utilizar el dinero, ¿eh? No. Mientras que la causa o motivación del depósito es la guarda o custodia, como un buen padre de familia, del equivalente en cantidad o calidad a lo originariamente depositado. ¿De acuerdo? Yo, por favor, guárdame 10 euros. La causa es guarda o custodia, es un depósito. Y tienes que mantener siempre en tu cartera 10 euros. No me importa si está en dos billetes de 5, uno de 10, a mi disposición, porque en cualquier momento te lo puedo pedir. Luego, la primera diferencia jurídica hace referencia relativa a la distinta causa o motivación del contrato. En el préstamo se traslada la disponibilidad, en el depósito no. La causa es la guarda o custodia. En segundo lugar, en el préstamo siempre hay un plazo transcurrido al cual hay que devolverlo. No cabe concebir un préstamo sin plazo. Es más, si en un contrato de préstamo no hay plazo, dice la ley que el juez del lugar tendrá que establecer el plazo. Mientras que en el depósito, por su propia naturaleza, no hay plazo, porque el depósito es a la vista. Es decir, en cualquier momento que yo te pida, tú me lo tienes que devolver, porque yo te lo he entregado para que me lo guardes o custodies. En cualquier momento tengo derecho a que tú me devuelvas el tantúnden, el equivalente en cantidad o calidad. Bueno, pues si son tan amables, vayan ahora y los que editan la clase, ahora pueden superponer el correspondiente cuadro de la página 23. Todo el mundo a la página 23 del libro. ¿Ven ese cuadro? Bueno, pues en el examen va a caer esta pregunta. En el examen les voy a preguntar. Tomen nota. Tema 23. Epígrafe 3. Diferencias esenciales entre el depósito irregular y el préstamo. Es como se lee en el programa. ¿Hay alguna duda que cae esto en el examen? Hay certeza. Dentro de lo incierto que es el futuro de manera inerradicable. Pero el profesor cumple sus compromisos. Lo voy a preguntar en el examen. ¿Y qué tienen ustedes que contestar? ¡Shh! Pues muy sencillo. Desde la página 19 hasta la página 23. Argumentando perfectamente las diferentes diferencias y luego al final, a modo de resumen o recapitulatorio, el cuadro de la página 23. Venga, vamos a leer juntos el cuadro. Vayamos el cuadro. Título del cuadro. Diferencias esenciales entre dos contratos radicalmente distintos. Y esto verán a lo largo del curso, que yo lo hago mucho. Pongo, por contraste, a la misma altura, diferentes conceptos para que se vean las diferencias. Columna de la izquierda es el depósito irregular de dinero. Lo ven, a la izquierda, el encabezamiento, depósito irregular de dinero. Y a la derecha, a la misma altura, préstamo de dinero. Son dos contratos distintos. Y vemos las diferencias, que son seis. El bloque de tres diferencias. Primero es las diferencias de contenido económico. Y debajo están las tres diferencias de contenido jurídico. Bueno, pues vamos a leerlas juntos y a ver cómo encajan perfectamente con lo que ya hemos dicho y visto hasta ahora. Diferencia de contenido económico. Primera, en el depósito no se cambian bienes presentes por bienes futuros. Venga, todo el mundo ponga no. Fíjense el énfasis que doy al no se cambian bienes presentes por bienes futuros. Vamos, acabamos de leer la cita de Mises. No hay una transacción crediticia porque no se cambian bienes presentes por bienes futuros. Ponen no dentro de un círculo. Mientras que en el préstamo, a la derecha, sí se cambian bienes presentes por bienes futuros. ¿Está claro? ¿Lo ve usted claro? Uno es no y el otro es sí. Vale, pues no me lo falle en el examen. Ni se líen. Ponga sí, no. No, en el caso del depósito, sí, en el caso del préstamo. Perfecto. En el caso del depósito, existe, por tanto, una disponibilidad completa y continua a favor del depositante. No se pierde la disponibilidad de la cosa. Mientras que en el préstamo, la disponibilidad, vean dos a la derecha, se traslada enteramente al que pide el préstamo, al prestatario, y la pierde el prestamista. Y por último, tres, la tercera diferencia de tipo económico es la que acabo de comentar. En el depósito no hay intereses. No hay intereses porque el interés es el reflejo a precios de mercado de la tasa de preferencia temporal. Pero como en el depósito no hay cambio de bienes presentes por bienes futuros, no hay intereses. No se generan intereses. En todo caso, añadan ustedes a lápiz todos, debajo. En todo caso, habrá que pagar al depositario. Será al revés. Tendremos que pagar al banquero por el servicio de guarda o custodia. Mientras que en el préstamo hay intereses, sí hay intereses, puesto que hay un intercambio de bienes presentes por bienes futuros. ¿Alguna duda? Vamos ahora al cuadro, a la parte de abajo, las diferencias de tipo jurídico. Silencio. Primero, elemento esencial. Si quieren ustedes pongan causa o motivación del contrato. En el contrato de depósito es la custodia o guarda del tantúndem. Es la motivación básica o la causa que lleva al depositante a cerrar el contrato. Guarda o custodia. Mientras que en el préstamo es el traslado de la disponibilidad de los bienes presentes a favor del prestatario. En segundo lugar, no hay plazo en el depósito. Los depósitos son siempre contratos a la vista. Precisamente te lo entrego porque pienso que está más seguro guardado por ti que en mi bolsillo, que me lo pueden robar. Pero tenlo siempre a la vista para que en cuanto yo te lo pida, oye, que necesito dinero que tengo que pagar, me lo entregues. Mientras que en el préstamo es esencial, y si no se puede conseguir el préstamo, la fijación de un plazo, un periodo de tiempo transcurrido el cual habrá que devolver lo prestado, lo recibido. Y ese plazo no solo es para fijar el momento de la devolución, sino también para calcular los intereses. Imagínense que yo presto por un año al 8%, pues tengo que calcular que transcurrido el año tengo que devolver la cantidad de dinero que se me prestó, más 8 unidades adicionales por cada 100. Y por último, ¿cuál es la obligación? La obligación del depositario es mantener el equivalente en cantidad o calidad completamente, siempre y en todo momento a disposición del depositante. El tantúnden en todo momento a disposición del depositante. Y esto en el ámbito del dinero equivale a decir que tiene que mantener, subrayenlo, un coeficiente de caja del 100%, lo tienen entre paréntesis. Coeficiente de caja del 100%. Mientras que la obligación del prestatario en el contrato de préstamo es, ¿cuál? Devolver el préstamo, transcurrido el plazo junto con sus intereses. Pero que nadie le vaya a pedir el dinero antes de haber transcurrido el plazo, porque precisamente en eso consiste el préstamo, en que tú te gastas el dinero en comprar el coche, la casa, lo que sea, y hasta que no transcurra el plazo no tienes obligación de devolverlo. No podríamos organizar nuestra vida sin un préstamo en cualquier momento nos pudieran pedir su devolución. Estaríamos con la espada de Damocles y precisamente en eso consiste el préstamo, en que durante un plazo estamos desahogados. Y ese plazo lo necesitamos pues para, con nuestra renta, ir acumulando el importe para devolverlo, para que madure el proyecto industrial o la inversión de que se trate, etc. Hay un plazo. Y hasta que no transcurra el plazo no tenemos ninguna obligación. Está bien claro, que se nos quede bien claro, porque de confundir estos dos conceptos vienen todas las desgracias económicas que estamos experimentando hoy. De confundir estos dos contratos. Anda, pero ¿qué dice el profesor? Ya lo entenderán en su momento. Muy bien. Y la parte que queda del tema es una parte muy bonita, que habla sobre el descubrimiento por la ciencia jurídica de estos principios generales. Yo les he explicado y todo el mundo ha entendido dos contratos distintos con sus diferentes características y sus implicaciones. Pero, ¿quién inventó esos contratos? ¿Cómo han surgido? Tenemos que hacer una pequeña digresión, un pequeño análisis sobre el proceso espontáneo de formación de las instituciones. Miren. El objetivo de la ciencia económica es estudiar el orden espontáneo del mercado. Entendiendo el mercado como un complejísimo proceso de interacciones humanas en el que participamos todos. Una de las grandes maravillas y sorpresas que nos enseña la economía es que hay un orden que surge solo sin haber sido diseñado por nadie. Y precisamente en estudiar ese orden, a estudiar ese orden es lo que constituye el objeto de investigación de la ciencia económica. Sin que haya un ministerio, un gobernante, un ingeniero social que dicte lo que hay que hacer, solamente por la interacción de seres humanos, hombres y mujeres, como ustedes y como yo, y en función de nuestra naturaleza, surgen unas regularidades de manera espontánea que dan lugar a las instituciones y al mercado, que constituyen el objeto de análisis y de investigación por parte del economista. ¿Cómo surgen esas instituciones? Debemos de definir las instituciones como todo comportamiento pautado de conducta, que surge de una manera consuetudinaria y evolutiva a lo largo de un periodo muy prolongado de tiempo. Una de las grandes aportaciones de la Escuela Austriaca de Economía, encabezada por Karl Menger, es haber sido capaces de desgranar, de explicar en términos analíticos el surgimiento espontáneo de las instituciones. Y de hecho Karl Menger lo lleva a cabo de manera impecable en su teoría sobre el surgimiento del dinero. Él hace el análisis en términos abstractos y lo aplica a una institución concreta, que es la del surgimiento y evolución del dinero, aunque dice expresamente que la misma teoría puede aplicarse a cualquier otro tipo de institución social, como puede ser el lenguaje que hablamos, el idioma que hablamos. El idioma que hablamos, el español, el inglés o el francés, no lo ha descubierto ni lo ha creado nadie. Es el resultado de un proceso espontáneo y evolutivo. También la moral, los principios jurídicos, son todos ellos instituciones que surgen de forma espontánea y de manera evolutiva. ¿Cómo? Pues muy sencillo, unos pocos, una vanguardia del género humano en determinadas circunstancias históricas, se dan cuenta empresarialmente, se les enciende la bombilla, descubren antes que los demás que consiguen mejor sus fines adoptando determinados comportamientos de forma sistemática. Por ejemplo, en el ámbito del dinero, unos pocos se dan cuenta, en un entorno histórico determinado, que el problema que supone en el trueque la doble coincidencia de necesidades, se obvia si a cambio de sus bienes piden en el mercado, no algo que necesitan directamente para consumir, sino algo que ellos se dan cuenta que es objeto de intercambio con más frecuencia. Y eso, según las circunstancias históricas, varió. En el Antiguo Egipto, pues lean la Biblia. ¿Qué eran? Pues por las crecidas del Nilo, los lodos que quedaban tan feraces, pues el trigo, los granos de trigo, en la Antigua Mesopotamia, cabezas de ganado, etc. Y entonces, un determinado bien se empieza a demandar no para consumo directo, sino como medio de intercambio, pensando en cambiarlo el día de mañana por lo que de verdad uno necesita. Porque como ese bien cambia muy frecuentemente de manos, es más fácil encontrar a alguien que a cambio de trigo quiera lo que yo quiera. Bien, si tiene éxito este comportamiento, a través de un proceso de imitación, una segunda vanguardia, tercera, cuarta oleada de seres humanos empiezan a copiar el comportamiento exitoso de los primeros. Y entonces, esto hace que ese bien cada vez adquiera una demanda mayor como medio de intercambio. O ese comportamiento pautado cada vez sea de uso más general. Pues bien, cuando el comportamiento pautado se convierte en algo generalmente, un comportamiento generalmente cumplido por los seres humanos de determinada sociedad o cultura, surge la institución. Y mira, lo mismo que sea el dinero que que sea el lenguaje. Nadie descubrió el escastellano. Los estudios lingüísticos demuestran que empezó a hablarse de manera algo parecida, como la hablamos hoy, pero muy arcaica, y como corrupción del latín, se dice que en las montañas de Burgos. Pero no aparece el castellano por arte de magia de golpe, sino que es una generación y otra y otra, y cada uno aportando su granito de arena de su peculiaridad, proponiendo palabras que se van depurando hasta que se hacen de uso general. Incluso hoy mismo el castellano sigue evolucionando. Y si pudiéramos meternos en una máquina del tiempo, dentro de 300 años, y comparar a como se habla hoy, veríamos cambios significativos, aunque posiblemente entendiéramos casi todo lo que se habla. Y lo mismo pasa con el derecho, con la moral. La gran paradoja y enseñanza de la economía, tomen nota, gran paradoja y enseñanza de la economía, es que las instituciones más importantes para la vida del ser humano, instituciones jurídicas, morales, lingüísticas, porque si no, no podríamos entendernos, económicas, como el dinero, etcétera, incorporan tan gran volumen de información, conocimientos y experiencias, de hecho, han aportado conocimientos y experiencias de primera mano miles y miles de seres humanos, a lo largo de generaciones y generaciones, y de periodos prolongados, prolongadísimos de la historia, incorporan tan gran volumen de información, que supera con mucho la capacidad de comprensión y de análisis de un solo ser humano, o de un grupo de seres humanos, por sabios que estos sean. O expresado de otra manera, aunque nos produzca vértigo, las instituciones más importantes para nuestra vida y para la civilización no han podido ser diseñadas deliberadamente por el ser humano, porque carece de la capacidad mental necesaria para ello. Son, sin duda alguna, resultado de la interacción de muchísimos seres humanos a lo largo de periodos muy dilatados de la historia, pero no han sido diseñadas, ni podrán ser diseñadas nunca, conscientes y deliberadamente por los seres humanos, porque carecemos de capacidad mental para ello. Es más, si nos empeñamos en mejorar desde arriba las instituciones, destruimos la civilización. Esos son todos los mensajes del curso. Lo veremos cuando estudiemos el teorema de la imposibilidad del socialismo. Y el economista es aquel que estudia científicamente ese proceso evolutivo y espontáneo en el que surgen y se plasman las instituciones sociales. Entre todas las instituciones, he mencionado las más trascendentales, el dinero, que es la institución social por excelencia, ya veremos por qué, de la que dependen o van detrás de las demás, porque el dinero permite la multiplicación exponencial, casi sin límite de los intercambios, y es en los intercambios donde el ser humano tiene que hablar con el otro para entenderse y cerrar, y por tanto, lo que antes eran múltiples dialectos a nivel de valles, confluyen en un lenguaje. Porque bajamos a las ferias y para intercambiar la leche que me sobra o la vaca, etc., tengo que hablar con el otro, y entonces el dialecto va depurándose hacia el castellano. Y si hay múltiples intercambios, pues tengo que cerrarlos en un trato y un apretón de manos, y entonces surge el derecho, los principios jurídicos con sus implicaciones, y la moral, las normas de cortesía, etc. Luego van surgiendo esas instituciones a lo largo de ese proceso evolutivo, el estudio de ese proceso y de las instituciones es el objeto de investigación de la economía. La gran maravilla de un curso de economía es descubrir que esos órdenes espontáneos no son deliberadamente ni pueden ser deliberadamente construidos por el ser humano. Si nos empeñamos en construidos y mejorarlos, los destruimos. Y además que conllevan un volumen de información que supera con mucho a la capacidad mental de cualquier ser humano por sabio y bueno que sea o grupo de seres humanos. El pecado fatal del ser humano es un pecado de orgullo intelectual, de arrogancia, de pensar o de creerse que es Dios y que puede mejorar la sociedad a su antojo utilizando el poder coactivo del Estado. Veremos que cuando se pretende este objetivo se destruye la sociedad, se crean conflictos, genocidios, sufrimientos sin límite. Es el teorema de la imposibilidad del socialismo que veremos en su momento. Y ahora ya nos debe de ser fácil entender cómo se han ido depurando los principios generales del derecho que en el ámbito concreto del contrato de préstamo y de depósito hemos analizado. Es muy fácil para mí analizarlo porque ya están ahí, pero han surgido y se han depurado a lo largo de un proceso evolutivo idéntico al que acabo de explicar. Y eso es lo que se analiza en el epígrafe titulado El surgimiento de los principios tradicionales del derecho según Menger, Hayek y Leóni que son tres distinguidísimos miembros de la escuela austríaca. ¿Quiénes fueron los primeros economistas? O expresado de otra forma aunque ellos no lo supieran. ¿Quiénes fueron los primeros teóricos que en términos científicos empezaron a estudiar estos órdenes espontáneos? La respuesta es muy sencilla. Los grandes jurisconsultos de la época clásica romana. Fueron los primeros que se dieron cuenta que el derecho era un orden espontáneo el resultado de un proceso evolutivo. Tenemos incluso pruebas documentales de ello. Por ejemplo, Cicerón escribe en su obra sobre la república y pone en boca una cita de Catón, el gran teórico de la república romana. Y dice lo siguiente. Cita Catón por boca de Cicerón en la república y señala Catón Cómo los juristas romanos tienen, pongan la, subrayenlo que está en la página 25, la segunda mitad del párrafo de la página 25. Cómo los juristas romanos ya eran conscientes de que el derecho romano no se debía a la creación personal de un solo hombre, sino de muchos, a través de una serie de siglos y generaciones, puesto que, y aquí está la cita literal, no ha habido nunca en el mundo un hombre tan inteligente como para preverlo todo, ni siquiera zapatero. E incluso, si pudiéramos concentrar todos los cerebros en la cabeza de un mismo hombre, le sería este imposible tener en cuenta todo al mismo tiempo, sin haber acumulado la experiencia que se deriva de la práctica en el transcurso de un largo periodo de la historia. Y los grandes teóricos del derecho romano eran profesionales independientes, no eran funcionarios del Estado. Cada vez que había un conflicto jurídico, los particulares acudían a ellos para pedirles consejo y defensa en los correspondientes pleitos. Estos jurisconsultos no pretendían ser originales ni ocurrentes, sino que pretendían descubrir la lógica inherente en las categorías e instituciones jurídicas. O si prefieren ustedes, los principios fundamentales que informan las normas que regulan el comportamiento de los seres humanos. Jurisconsultos como Papiniano, Paulo, Ulpiano, Gallo, Modestino. No lo sabían ellos. Si nos hubiéramos podido meter una máquina del tiempo, hubiéramos llegado y les hubiéramos dicho son ustedes economistas y les hubiéramos dicho ¿está usted loco? ¿Econoqué? Yo soy jurista. Pero sí eran economistas porque pensaron y estudiaron y se dieron cuenta y descubrieron algo que no habían sido capaces de descubrir los filósofos griegos por muy listos y sabios que fueran. Aristóteles, Sócrates, Platón. Justo incluso lo contrario, los grandes filósofos griegos ignoraron por completo el orden espontáneo del mercado. No lo entendieron, despreciaban a los comerciantes, se reían y burlaban de los hijos de los empresarios que querían seguir en el taller de sus padres. Admiraban la ingeniería social y la dictadura de Esparta frente al orden espontáneo relativamente más libre de Atenas. generalmente se ha criticado a los romanos de poco originales y de haberse apoyado en las grandes aportaciones filosóficas, artísticas y técnicas de los griegos, pero desde luego en el ámbito del derecho y en el ámbito de la economía los originales fueron los romanos y los que fracasaron fueron los griegos. De hecho, el derecho como conjunto de comportamientos pautados durante siglos y siglos no estaba escrito. Los juristas preguntaban, investigaban, analizaban y estaba ahí. No hacía falta escribirlo porque estaba ahí en la lógica de la naturaleza del ser humano y de sus interacciones. Solamente en un periodo muy tardío de la historia cuando el imperio occidental ha caído en manos de los bárbaros y el oriental está en peligro un emperador oriental justiniano temeroso de que se olviden esos principios y normas jurídicas decide por primera vez y es en el año 500 y pico en el primer cuarto del siglo VI decide por primera vez que se ponga por escrito no vaya a ser que se olvide el derecho y a esa recopilación o codificación se conoce con el nombre desde el siglo XVI de Corpus Juris Civilis pero hasta ese periodo tan tardío de la historia el derecho no estaba escrito porque no hacía falta escribirlo o dicho de otra forma porque estaba escrito de manera metafórica con letras de oro en nuestra propia naturaleza y los juristas pues simplemente tenían que descubrir depurar hacer exégesis y aplicar a los casos concretos los principios que ya se conocían es como si alguien dijera escribamos en qué consiste la naturaleza del ser humano oiga no hace falta porque está ahí con patas andando existiendo viviendo actuando creando no hay nada más que analizarlo bien y hecha este análisis termina el capítulo con el estudio de cuáles son los principios según el derecho romano que informan el contrato de depósito irregular de dinero si van a la página 33 pongan ahí un número 1 en la cita de Ulpiano dice Ulpiano clarísimamente que una cosa es dar a crédito y otra cosa distinta es depositar ¿de acuerdo? una cosa es dar a crédito y otra cosa radicalmente distinta es depositar si van a la página 31 en el digesto está claramente en varios sitios establecido vean ustedes en este segundo párrafo de la página 31 que aquel que recibe el depósito y lo utiliza de forma distinta que para tenerlo siempre guardado y custodiado a favor del depositante comete un delito de hurto que está prohibido por ley natural hacer y verán la cita en la página 30 al final del todo como distingue en el caso del banquero que quiebra dicen una cosa es los que han depositado que tienen preferencia absoluta sobre los que prestaron a interés al banco son dos contratos radicalmente distinto doy en depósito al banco dice Ulpiano tengo preferencia absoluta y otra cosa es entrego en préstamo al banco a cambio de interés que no tengo ninguna preferencia en caso de que el banquero quiebre distingue dos contratos radicalmente distintos aunque se haga con la misma persona el de depósito guarda y custodia del de préstamo y por último hay una pequeña referencia en el segundo párrafo de la página 32 al llamado depositum confesatum ya creo que lo estarán leyendo ustedes el depositum confesatum está ya en el capítulo 2 en el del libro o en el capítulo 3 que ahora no me acuerdo donde lo escribí los que se han adelantado leyendo quien va al día a las lecturas levante la mano nadie va al día levante la mano cuando van al día a las lecturas pero sin miedo sin miedo que levante a mano si usted va al día pásese luego que le voy a poner un punto adicional en el examen final a ver quien más pero lo tiene que justificar con el libro lo tengo que ver subrayado quien más usted también punto adicional alguien más usted también pase después un punto adicional vaya por dios si lo llego a saber esto lo hacía mi padre hace muchos años iba a la oficina a las 7 y media de la mañana a ver quien estaba a tiempo y había muy poca gente y el que estaba pum se llevaba una paga extra lo hacía muy de vez en cuando los que no estaban pues se quedaban muy disgustados muy molestos pues había llegado a tiempo pues haber ido al día en las lecturas porque para hoy había que haber leído el capítulo 2 bueno simplemente les hago una nota sobre el depositum confesatum que veremos más adelante la semana que viene shhh silencio escuchen si resulta que alguien un depositario sea de trigo aceite o dinero se apropia de la cosa y lo utiliza para sus negocios particulares es un criminal y comete un delito de apropiación indebida en el derecho romano de hurto y además se le obliga aparte de todas las sanciones como criminal a devolver la cosa con intereses faltaría más bien por una serie de razones las tres religiones monoteístas prohibieron el préstamo con interés sin fundamentación ninguna de hecho la iglesia católica se retractó y desde el siglo XIX ya no es pecado prestar con interés cuánta gente se ha vuelto pensando que iba al infierno cuando prestar con interés es un negocio santo y como no puede funcionar una sociedad sin interés se buscaban todo tipo de subterfugios y uno de los subterfugios que se utilizó escuchenme mirenme y no se me distraigan que lo que estoy diciendo es muy importante era vestir el préstamo que estaba prohibido cobrar intereses como si fuera un depósito y entonces ante un notario se confesaba o declaraba que lo que hago es un depósito ya saben ustedes que excusatio non petita accusatio manifesta una cosa que es obvia no tienes por qué declararla es como cuando llegas a casa y tu hijo te dice papá no he sido yo y tú no le has preguntado nada luego ya sabes que es culpable algo ha pasado y es culpable ¿eh? ¿de acuerdo? pues el que declaraba esto es un depósito con todos los sacramentos y ante notario es que no era un depósito pero como le costaba la vida no solo la de aquí sino la del más allá si le pillaban en un préstamo tenía que declarar que era un depósito y se conchababa con el de enfrente y decía oye por favor deja no me devuelvas el depósito dentro de un año yo te lo voy a pedir y entonces como te van a condenar con intereses me pagan los intereses y quedaba vestido de un depósito incumplido lo que en realidad era un préstamo fíjense ustedes que esto es importante que durante mil años se ha producido una confusión entre ambas instituciones derivado de un accidente histórico la prohibición canónica de la usura y esto ha hecho que al desdibujarse la diferencia entre ambas instituciones fuera más fácil el surgimiento de la banca incumpliendo los principios generales del derecho y con reserva fraccionaria como vamos a ver y por tanto llegar a la situación actual que induce expansiones crediticias mala inversión crisis financiera o decisiones económicas pequeñas causas históricas producen gravísimos efectos que aún incluso hoy seguimos sufriendo muy bien y con esto hemos terminado el primer capítulo del libro que nadie se levante todavía nos quedan cinco minutos tengo que decir muchas cosas estoy muy contento son nueve capítulos para el próximo día el 2 y el 3 leído y subrayados vengan con el libro que lo voy a comprobar y en paralelo el capítulo 2 y el 3 del socialismo cálculo económico y función empresarial ¿de qué se habla? en el capítulo 2 se habla del protagonista de la economía ¿qué es la función? pública no empresarial el empresario es el protagonista del proceso social ¿y quién es el empresario? señorita cuéntame usted ¿cuál es la definición de empresario? tomen otra escriban todos definición de función empresarial según el profesor Huerta de Soto definición de función empresarial es la innata capacidad que tiene el ser humano para darse cuenta de las oportunidades de beneficio o ganancia que surgen en su entorno y actuar en consecuencia para aprovecharse de las mismas repito la función empresarial consiste en la innata capacidad del ser humano para darse cuenta de las oportunidades de beneficio que surgen en su entorno y actuar para aprovecharse de las mismas esa innata capacidad del ser humano la tenemos todos en mayor o menor medida y es la principal característica diferenciadora de la naturaleza nuestra respecto de los otros entes que nos rodean los animales etcétera que no son empresarios innata capacidad de ser humano para descubrir las oportunidades de ganancia que surgen en su entorno y actuar en consecuencia para aprovecharse de las mismas lo tiene en el capítulo 2 del socialismo y se lo tenían que haber leído todos para hoy no me hagan sufrir silencio todo el mundo en silencio y lean en el libro tomen nota todos lean en el libro como esa capacidad empresarial tiene tres efectos esenciales por un lado efecto de creación de información en segundo lugar efecto de transmisión de información y en tercer lugar un efecto de coordinación y ajuste tres efectos de creación de información transmisión de información y efecto de coordinación y ajuste gracias a la capacidad empresarial descubrimos información que previamente nos había pasado desapercibida y cuando actuamos transmitimos esa información en el mercado y coordinamos el comportamiento de los seres humanos sin entender estos efectos de la función empresarial no podemos entender ninguna de las leyes de la ciencia económica ni la teoría de los precios que también les haré un pequeño repaso para que vean en su momento por tanto caballero capítulo 2 y 3 del libro socialismo cálculo económico y función empresarial en paralelo al 2 y 3 de dinero crédito bancario y ciclos económicos hay alguna duda pues venga todo el mundo para su casa menos los alumnos del máster que vamos al aula para que vean en su la ciencia y la ciencia de los precios y la ciencia la ciencia que se hagan la ciencia Gracias por ver el video.